Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Béisbol VE a través de su plataforma favorita Diamante 23. Esto es Béisbol VE, yo soy Gilberto González. Hoy me tocó venir de bateador emergente a estar en los últimos ímims del día de hoy por Jesús Aldana, a quien le deseamos una prontísima recuperación. Hay pequeños detalles de salud, pero menores, con el favor de Dios y pronto de vuelta ya Aldana con Béisbol VE y también por supuesto el saludo para Boris Mirai, que tampoco pudo estar casualmente hoy. Bueno, cuestiones que pasan para hacer este tipo de contenido, esta programación que tenemos en Diamante 23. Yo siempre he dicho que uno tiene que ser consecuente con todo y principalmente con uno. Y la salud es lo primero, así que Jesús, el saludo, el abrazo hasta aquí, que llegue hasta allá, hasta Maracaibo y que estés bien en el corto plazo. Por otra parte, pues también recordarles a ustedes que pueden darle me gusta, comentar aquí en Béisbol VE. Vamos a repasar lo más destacado de los venezolanos en las grandes ligas, noticias relacionadas con los criollos dentro del mejor béisbol del mundo. Ya saben que para seguir siempre al día con Diamante 23, tienes que suscribirte y activar las notificaciones. Somos la plataforma digital más grande, más completa y con mayor cantidad de contenido de todo el béisbol en español. Diamante 23. Así que bueno, empezamos un poquito tarde hoy, pero bueno, tenemos sus comentarios. No olviden darle me gusta y unirse a Playback en la sala de Diamante 23. Es gratis, es fácil y en un momentico lo hacen. Miren, playback.tv, parrita, diagonal, como ustedes la quieran llamar. Diamante 23, allí pueden estar con nosotros en Playback. Hoy debemos tener doble play, sí, doble play en Playback. Tenemos juegos de grandes ligas y juegos de NBA comandados por Abel Flores y Luis Villalobos. Siempre allí con Julio Arias, Marcos Gutiérrez, todo el equipo de Diamante 23 en esta plataforma de Playback.tv. Saludo a quienes también se conectan a través del Instagram y de todas nuestras plataformas de redes sociales. Vaya un abrazo para todos ustedes de parte de Gilberto González y todo el equipo de Diamante 23. Entramos directamente en materia para ir avanzando con nuestro programa del día de hoy. Edición recortada, pero bueno, vamos, vamos como al punto. Es lo que sigue a las 12 del mediodía aquí en Diamante 23. Luis Zarrás y Salvador Pérez son líderes en bateo de las grandes ligas. Señoras y señores, los venezolanos están mandando en el aporte ofensivo, en el apartado del promedio del averaje. Están allí dos de los nuestros, los criollos, el reinante campeón bate, por cierto, de la Liga Nacional. Y quien busca hacer historia al lograr su tercer título de manera consecutiva. 332 se puso a batear Luis Arraes con un inatrapable que dio la jornada de ayer y se aprovechó de algún modo de que Mookie Betts y Shohei Yotani, sus inmediatos perseguidores, no tuvieron una gran jornada en un doble juego que disputaron ayer ante los Mets de Nueva York. Así que 332 por unas décimas, es verdad, están igualados en ese promedio, pero Arraes por unas milésimas, está por encima de Mookie Betts, que también presenta 332, y Shohei Yotani, 330. Esa lucha va a seguir. Es más, yo le hago una pregunta a ustedes, así como que de entrada. ¿Ustedes creen, para que lo dejen en sus comentarios, que Luis Arraes pueda sostener el ritmo, soportar de algún modo la presión que va a tener allí de parte de Mookie, de Yotani? Y en un respaldo quizás en su propio compañero Juricson Profar, que es cuarto con 323. Pero allí están, allí están, allí están, palmo a palmo, dándose con todo en este renglón de laveraje. Luis Arraes entonces comanda a los bateadores para el día de hoy de la Liga Nacional con 332 puntos de promedio. Esto es producto de 78 inatrapables en 235 turnos al bate. Tiene 12 dobles, por cierto, muy buen número de dobletes, un triple y un honrón para 13 carreras remolcadas. Luis Arraes, quien solo se ha ponchado 15 veces. Escuchen bien, 15 veces. Entre los calificados, entre los calificados para estar por los mejores bateadores, es de los que menos se poncha. El rey del contacto, el sí, el hombre del swing lento, pero que a su vez es el rey del contacto de las grandes ligas. Luis Arraes, ese es el que está allí como líder bate de la Liga Nacional. Y, por el lado de la Liga Americana, Salvador Pérez. Salvi ha sostenido un rendimiento realmente bueno, bastante bueno diría yo, con su promedio al bate. Y ha mantenido el lugar de privilegio entre los bateadores. El joven circuito allí está comandando la tabla con 325 puntos de promedio. Esto es producto de 66 inatrapables en 203 turnos al bate. Por cierto, ayer conectó su honrón número 10 y llegó a 41 carreras remolcadas. Incluso Salvador Pérez, pareciera que va a tener varios días allí al frente de los bateadores de la Liga Americana. Su más inmediato perseguidor es Juan Soto. Batea 3-12, le tiene 13 puntos de ventaja. Jeremy Peña ya cae un poco más con 3-0-7. Y Bobby Witt Jr., el compañero de Salvador en los reales de Kansas City, también está en 307. Escasean, por cierto, los jugadores que baten más de 300 en las grandes ligas. En la Liga Americana solo 4 están sobre lo que conocíamos como el potro de los 300. Audrey Rushman, de los Orioles de Baltimore, está en 2-9-9. Por cierto, Vladimir Guerrero Jr. viene allí, miren, galopando y está en 2-9-4 el dominicano de los azulejos de Toronto. Se ha caído un poco José Altuve y está octavo entre los bateadores de la Liga Americana con 2-9-3. Siguiendo con Salvador Pérez, acompaña además su producción ofensiva de promedio con un muy respetable 923 de OPS, además de 13 dobles, los decía ya, 10 cuadrangulares. Y hay que tomar en cuenta también la cantidad de carretas anotadas que tiene Salvi, con 24 en medio de este corazón ofensivo que tienen los reales de Kansas City. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué me dicen en los comentarios relacionados con los lideratos de bateo de Luis Arraez y Salvador Pérez? Es probablemente de las mejores noticias que estamos recibiendo hoy para comenzar el día. Hoy jueves estar ya con dos venezolanos al frente del departamento de bateo dentro del béisbol de las grandes ligas. Dale me gusta, comenta. No dejes de darle me gusta, de verdad. Es valioso para ti y lógicamente para nosotros en Diamante 23 que dejes tu expresión allí de que te gusta este contenido, de que lo compartes, de que lo pasas en tus grupos de familiares, amigos, en ese grupo en el que están en el Fantasy, que están todo el día ahí hablando del juego y todo eso. Bueno, ustedes allí pueden realmente ir a pasar este dato de lo que es Diamante 23, la plataforma más grande de béisbol en español y es para todos ustedes. Lo hacemos con muchísimo gusto. ¡Gracias!